¿Cómo pronunciar la G en italiano? Un fragmento más de Italian vs. Spanish. Aprende a utilizar esta letra en italiano. Cuando la letra G o G en español va acompañada de la letra N juntas, se lee como Ñ. Ejemplo, baño, la baña, raño. Cuando va acompañada la letra G con vocales como O o A, se lee go o ga, como en español. Ejemplo, lego, i o lego, gamba, galera. Cuando la letra G va acompañada de las vocales A, O, U, se lee como en español. Ga, go, gu. Ejemplos, gamba, galera, legumbre, godere. Cuando la letra G va acompañada de las vocales I, E, se lee G, G. Ejemplo, tu lege, ley, lui, lege. Y cuando esta misma letra va acompañada de dos vocales I, U, I, E, I, O, I, A, se omite el sonido de la I y se pronuncia la siguiente vocal. Por ejemplo, yo ve di, yo, ya, justo, ya lo, yo ven tú. Por último, y no menos importante, tenemos estos sonidos que frecuentemente al momento de la lectura podemos confundirnos y tener falsos amigos en sentido de pronunciación con el español. Los siguientes vienen siendo el acompañante cuando va la G en italiano y por consiguiente vienen vocales como U, E, vienen U, I y hasta U, A que esa es la única excepción que sí se lee como español. Sería güe, gui, tenemos, por ejemplo, guerra. En G y acompañante U, I, tenemos guida. En U, A, y es la única excepción que lo leemos como en español, sería guá. Por ejemplo, guasto. Si nos damos cuenta, como en el ejemplo primero de guerra, se escribe igual que en español, pero se pronuncia en diferente. En español, esto se pronuncia como guerra. En cambio, en italiano, se pronuncia guerra. Y, por el contrario, al momento de escritura, lectura y pronunciación, tenemos la G con el acompañante H o A, K, G, P, U, A, K. Tenemos ahí sí el sonido como en español que sería gu, no guá ni güe, sino gué y guí. Por ejemplo, guiacho y portuguesi. Ese es el sonido similar al español, pero miren que se escribe con G, A, K. Entonces, ya para terminar, repasemos la pronunciación de las palabras aprendidas en este video. No se olviden de escribir en los comentarios si les gustó el video y qué otra letra quisieran aprender de pronunciación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!